Subtitulado por Jnkoil 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 Vamos, vamos, vamos Y bueno Espero que me queden unos 5 añitos por vivir aquí Ay, Flutimillita, que carajo Ay, paraú ¿Qué cojones? No le quitéis ojos ¿Qué es esto? Aparte, ya estaba Pero no, si yo no estoy llorando Estaba diciendo que Y el movimiento de radiación que sale Es como si estuviera siendo tirado en Manuela Sí, por eso Y se ríe Se río Ay, nadie le dice nada El director de comunicaciones se encuentra en la zona Y quizás lo que ha sido por antes hacer lo que vamos a hacer ¿Cuántos tipos de estos hay? Conseguid sus notas de mantenimiento Que no lleguen a manos No, 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 no Todo es una deuda Se rechazó Técnico Dice que tenemos que desactivarlo En marcha ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien tiene munición? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!